Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy, mis estudiantes, vamos a ver el curso de razonamiento aritmético. Y el tema que les he preparado para hoy es números primos y compuestos. Como en toda sesión, tenemos que tener un propósito. Y nuestro propósito es este. Conocer, analizar y resolver problemas sobre números primos y compuestos. Muy bien, mis alumnos. Vamos a empezar definiendo lo que es un número primo. Se conoce como número primo a cada número natural que solo tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Vamos a ver algunos ejemplos. El 2 es un número primo, ya que solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 2. 4 no es un número primo, ya que tiene tres divisores, que son el 1, el 2 y el 4. Muy bien, mis estudiantes. Ahora vamos a revisar o vamos a definir lo que es un número compuesto. Son aquellos números que, además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otros números. Por ejemplo, 4 es un número compuesto, ya que tiene tres divisores, el 1, el 2 y el 4. 6 es un número compuesto, ya que tiene cuatro divisores, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. 5 es un número compuesto, perdón, 5 no es un número compuesto, ya que solo tiene dos divisores, el 1 y el 5. Muy bien, mis alumnos. Dicho esto, vamos a entonces a mencionar la sucesión de los números primos. Bien, mis estudiantes, los números primos que nosotros tenemos que conocer son los siguientes. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113 y así sucesivamente. Ahora, de las observaciones que vamos a mencionar, vamos a mencionar las siguientes. La sucesión de los números primos es infinita. El único número primo y par a la vez es 2. El 2 y el 3 son los únicos números consecutivos y primos a la vez. Bueno, vamos a decir que existen 25 números primos menores que 100. Muy bien, mis estudiantes. Ahora vamos a hablar, mis estudiantes, de lo que es la descomposición canónica. La descomposición canónica es la representación de un número como producto de factores primos. Esta representación, mis estudiantes, es única, salvo el orden de sus factores. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el número 1092 y 1092 puede ser escrito como 2 al cuadrado por 3 por 7 por 13. Esta representación es lo que nosotros conocemos como descomposición canónica. De la misma forma tenemos el número 9999 y 9999 puede ser representado como 3 al cuadrado por 11 por 101. Esta representación, mis estudiantes, es la descomposición canónica. Ahora, vamos a ver, mis estudiantes, cómo encontrar o cómo hallar la descomposición canónica en un número. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 1092 y nosotros queremos hallar la descomposición canónica de este número. Vamos a proceder entonces a hacer el siguiente método. Vamos a colocar una línea vertical. Y vamos a comenzar a sacar los factores primos de 1092. Empezando, por ejemplo, con la mitad. Entonces, le sacamos la mitad a 1092 y me va a dar 546. Como 546 todavía tiene mitad, vuelvo a sacar mitad y me va a dar 273. Como 273 no tiene mitad, entonces ya no puedo sacar mitad. Noto que 273 tiene tercia, por lo tanto saco tercia. Tercia de 273, 91. Como 91 ya no tiene tercia, entonces saco el siguiente factor primo, que sería 5, o sea, digo, quinta. Pero 91, profesor, no tiene quinta. Entonces paso al siguiente factor primo, que vendría a ser séptima, 7. Y bueno, me doy cuenta que 91 entre 7 me da 13. Noto que 13 es primo e inmediatamente saco que 13 seaba y quedó 1. Hasta que mi último número aquí es 1, tengo que seguir sacando los factores primos. De tal forma entonces mis estudiantes que 1092 simplemente se escribirán 2 por 2, 2 al cuadrado, por 3, por 7, por 13. Nada más. Otro ejemplo, mis alumnos. Bueno, esta es la descomposición canónica de 1092. Otro ejemplo sería el número 9999. Bueno, como notamos que este número no tiene mitad, entonces sacamos el factor 3, o sea, tercia, que sería 333. Volvemos a sacar tercia, sería 1111. Volvemos a, perdón, en este caso sacamos 11ava y sería 101. Ahora, 101 es primo, mis estudiantes, sí. Sacamos 101ava, me quedaría 1. De tal forma, mis estudiantes, que 9999 sería 3 al cuadrado por 11 por 101. Y eso vendría a ser mi descomposición canónica del número solicitado. Muy bien, mis estudiantes. Es importante recordar que nosotros tenemos que dominar lo que es la descomposición canónica. Porque a partir de la descomposición canónica vamos a descubrir nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando trabajemos con múltiplos divisores. Por ejemplo, vamos a trabajar o vamos a hallar ahora la cantidad de divisores de un número. Para yo hallar la cantidad de divisores de un número, necesariamente tengo que aprender a sacar la descomposición canónica de un número. Por ejemplo, sea un número n cuya descomposición canónica es esta que está aquí. Un a la x, b a la y y c a la z. Para que esto sea una descomposición canónica, tanto a, b y c son primos. Recordemos eso, por favor. Ahora, mis estudiantes, se va a cumplir que la cantidad de divisores de n, la cantidad de divisores de este número n, simplemente va a ser los exponentes aumentados en 1 y multiplicados entre sí. Es decir, como a, b y c son primos, al exponente x le sumo 1, al exponente y le sumo 1 y al exponente z le sumo 1 y lo multiplico entre ellos. Ahora, nótese, mis estudiantes, que aquí he considerado solamente tres factores primos. Si hubiera más factores, con todos los factores tengo que trabajar. Entonces, simplemente, esta expresión, mis estudiantes, vendría a ser la cantidad de divisores del número n. Ahora, hay una observación que también tenemos que tener en cuenta. Que la cantidad de divisores de un número, siempre va a ser igual a la cantidad de subdivisores primos, más la cantidad de subdivisores compuestos, más la unidad. Esta es otra propiedad que, por ejemplo, tenemos que tener bastante en cuenta para los problemas futuros que nos puedan venir. Muy bien, mis estudiantes, vamos a revisar algunos problemas, para que ustedes tengan una idea más clara de cómo trabajar. Y el primer problema dice así. Hallar la cantidad de divisores de 1092. Muy bien, mis estudiantes, si yo quiero hallar la cantidad de divisores de 1092, simplemente tengo que hacer la descomposición canónica de 1092. Y bueno, la descomposición canónica de 1092, ya lo hemos hecho diapositivas previas. Simplemente es 2 al cuadrado por 3 por 7 por 13. Esto vendría a ser mi descomposición canónica. Noten ustedes, mis estudiantes, que 2, 3, 7 y 13 son primos. Entonces, tenemos la descomposición canónica de 1092. Como me están pidiendo la cantidad de divisores, entonces tengo que simplemente decir lo siguiente. Que la cantidad de divisores de 1092 simplemente va a ser el producto de los exponentes aumentados en 1. Acá, nótese que el exponente es 2. A ese 2 le aumento 1. Note que el exponente de 3 es 1. A ese 1 le sumo 1. Note que el exponente de 7 es 1. De 7, su exponente es 1. Le aumentamos 1. Y note que el exponente de 13 también es 1. Le aumentamos 1. Y esos números los multiplico entre sí. De tal forma, de que voy a obtener que la cantidad de divisores de 1092 va a ser igual a 3 por 2 por 2 por 2. Es decir, 24. Por lo tanto, mi respuesta será así, ¿no? 1092 tiene 24 divisores. Y vendría a ser mi respuesta. El problema número 2, mis alumnos, dice así. Hallar la cantidad de divisores compuestos de 1092. Muy bien. Vamos con la resolución. Notemos, mis estudiantes, que en 1092 nuevamente tengo que trabajar su descomposición canónica. La descomposición canónica es esta, ¿no? 2 al cuadrado por 3 por 7 por 3. Ahora, recordemos que del problema anterior, porque es el mismo número, la cantidad de divisores de 1092 era 24. Ya sabemos ya previamente que la cantidad de divisores de 1092 es 24. Pero, profesor, a mí me están preguntando por los divisores compuestos. No por todos los divisores, sino por los divisores compuestos. Entonces, yo tengo que recordar la propiedad que la coloqué como observación que decía así, ¿no? Que la cantidad de divisores de 1092 va a ser igual a la cantidad de divisores primos de 1092 más la cantidad de divisores compuestos de 1092 más 1. Esta propiedad, mis estudiantes, nos va a ayudar a resolver el problema propuesto. Ahora, simplemente, una vez que tenemos esta relación, ¿no? Que es simple, ¿no? La cantidad de divisores de un número va a ser igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1, repitiendo. Ahora, simplemente, vamos a reemplazar cada uno de los valores que conocemos aquí. Por ejemplo, la cantidad de divisores de 1092 es 24. Coloco acá 24. La cantidad de divisores primos de 1092 van a ser los divisores que están en la descomposición canónica. Es decir, acá hay 1, 2, 3, 4. Esos son 4 factores, 4 factores primos. Por lo tanto, esos serán los divisores primos de 1092. Si acá hubieran 6 o 7, o de repente solamente hubieran 3, acá tendría que ser 3. Dependiendo de la cantidad de factores primos, eso es lo que diría aquí. Por lo tanto, como hay 4, serían 4 divisores primos. Ahora, profesor, pero... ¿Y esta expresión es la que me están solicitando, no? Esto es lo que me están pidiendo, la cantidad de divisores compuestos. Simplemente buscamos un número que sumado con 4 y sumado con 1 me dé 24. Bueno, y esto es fácil de hallar, ¿no? Simplemente 19. Nos damos cuenta que por una ecuación sencilla, la cantidad de divisores compuestos es 19. Y eso, mis estudiantes, vendría a ser la respuesta, ¿no? 1092 tiene 19 divisores compuestos. Muy bien, mis alumnos. Con esto terminamos. Muchas gracias.